La Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Nerva celebra el Día Internacional de los Voluntarios con unas jornadas de puertas abiertas en las que muestra el amplio abanico de actividades desarrolladas por el colectivo de voluntarios durante todo el año, así como de los servicios prestados a la ciudadanía de la zona. En la actualidad, la sede de Cruz Roja en Nerva se encuentra en la planta alta del edificio del antiguo Colegio Luis Vives, en la barriada del Pilar, que comparten en la planta baja con la Asociación de Personas con Discapacidad Atenea de la Cuenca Minera, y cuentan con más de medio centenar de voluntarios activos. El Día Internacional de los Voluntarios se celebra el 5 de diciembre de cada año por mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sirve para que los voluntarios y las organizaciones celebren sus logros, compartan sus valores y promuevan su labor entre sus comunidades, las organizaciones no gubernamentales, los organismos de las Naciones Unidas, las autoridades gubernamentales y el sector privado. La Asamblea Comarcal de Nerva data de comienzos del siglo pasado, según se refleja en su acta fundacional de finales de octubre de 1904, custodiada por el expresidente de esta institución benéfica, el farmacéutico Rivero. Madrid no le dio el visto bueno definitivo hasta el 9 de enero de 1905. Y hoy, como cada 5 de diciembre, pues celebramos lo que es el Día del Voluntariado, que como tú bien has dicho, es la esencia, digamos, de Cruz Roja, ¿no? Sin ellos, la actividad no sale para adelante. Y la verdad es que es de agradecer el que tantos voluntarios, pues, den parte de su tiempo libre en estar aquí con nosotros cada día y llevando para adelante esta actividad. ¿Cómo incentivamos? Porque, bueno, estamos aquí, vemos que nos faltan manos, que hay voluntarios, pero habría que incentivar, tendríamos que pedir que la gente se involucrase en esto. Bueno, yo digamos que eso también está en parte en la naturaleza de cada persona, ¿no? Yo digo que para ser voluntario tampoco hace falta un gran esfuerzo, simplemente el querer y el estar dispuesto a ayudar a los demás y al pueblo en general, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer sin esfuerzo ninguno. Y simplemente es un ratito, si tampoco pedimos que estén aquí todos los días, ni todos los días, sino que con una horita a la semana o un par de horas a la semana que estén por aquí, es lo que echa para adelante lo que es la actividad de Cruz Roja. ¿Cómo es el día a día de Cruz Roja y, sobre todo, durante el año? ¿De qué os ocupáis principalmente? ¿Cuál es la labor de Cruz Roja? Bueno, nosotros trabajamos con diferentes colectivos, desde personas en extrema vulnerabilidad, personas mayores, también trabajamos con juventud, niños, jóvenes y tocamos diversos temas. Tocamos también las grandes efemérides anuales, las grandes campañas que se trabajan, que son el 8M, el Día de la Mujer, el 25N, el Día de la Igualdad de Género. Trabajamos también el Día Mundial contra el SIDA. Y después trabajamos otros proyectos, que es lo que nos marca el día a día en Cruz Roja. Y lo trabajamos durante toda la semana. Hoy, bueno, si hablamos de voluntariado, podemos hablar de voluntariado medioambiental, de voluntariado civil, social. Cruz Roja abarca muchas vertientes, ¿no? Porque igual está en ayudar a aquel que ha sufrido algún tipo de desgracia por alguna catástrofe, que está visibilizando temas importantes, que está concienciando. Estamos siempre en todo momento. Siempre que se nos necesita, ahí estamos nosotros, para darle lo mejor al pueblo, a la población en general, como he dicho antes. Y, efectivamente, como tú has dicho, también trabajamos y estamos cuando hay una catástrofe. De hecho, vamos a ver después una exposición en la que vamos a ver el tema de las ERBE, que es el equipo de respuesta básica en emergencia. Somos un equipo que nos estamos formando por y para cuando hay una catástrofe, ahí estamos nosotros para echar un cable en lo que haga falta. Eso es algo que me interesa. ¿Cómo Cruz Roja articula, por ejemplo, esa formación? ¿Cómo atiende a las personas que son voluntarias, que ponen todo su empeño, ayudarles en formar, en saber qué hacer, saber cómo actuar ante cualquier tipo de cosas que pueda ocurrir? Cruz Roja, a lo largo del año, forma a sus voluntarios en estos temas. No solamente de manera presencial, sino también de manera online. De forma online tenemos el banco de conocimiento en el que hay una serie de cursos para formarnos en diversas materias, no solamente de las ERBE, sino también de otras temáticas que tocamos. ¿Vale? Y no es difícil acceder y también presencialmente formamos al voluntariado. Porque el voluntariado, igual que nosotros los técnicos, tenemos que estar formados en todo momento. Muy bien. Cruz Roja es una de las instituciones más antiguas de nuestro municipio, casi 1904-1905. ¿Y la gente conoce verdaderamente la trayectoria de Cruz Roja, todo lo que hacéis, lo que ha significado la institución? ¿O hay que abrir también las ventanas y las puertas que la gente lo conozca? Yo creo que hay que seguir abriendo las puertas y las ventanas para que la gente siga conociendo Cruz Roja. Porque hay mucho desconocimiento ante lo que es Cruz Roja. Sí que es verdad que la gente, cuando vamos llamando a las puertas, bien para vender nuestra lotería, o para hacer socios, o bien para castar voluntariado, pues nos dicen mucho. Es que hace una labor muy buena, hija. Entonces, sí que sabemos que la gente tiene un cierto conocimiento, pero creo que deberíamos de seguir abriéndonos más a la población. Vale. En el tema de ese apoyo, esos socios, ¿cómo está Cruz Roja aquí en Nerva? ¿Cómo es la colaboración de la gente? Bueno, la verdad es que la Asamblea Comarcal de Nerva no está tampoco tan mal. Pero sí que es verdad que, junto con el voluntariado, el socio es otro de los pilares básicos de nuestra Asamblea. Y sin ellos, pues tampoco podemos seguir adelante, porque son los que económicamente nos ayudan y colaboran todos los meses en ese granito de arena. Y cualquiera que ahora nos esté viendo y quiera participar y ser socio, ¿qué debe de hacer? Bueno, pues solamente puede venir aquí, a la Asamblea, ¿vale? Puede llamarnos por teléfono. Si quiero, os digo el número de teléfono ahora mismo, el 959-58-1239 o el 678-44-1307. O bien personificando aquí cualquier día de la semana, estamos por la mañana normalmente y nada, aquí se le rellenan los datos y ya se puede hacer socio. O bien llamando a Cruz Roja. Estamos ahora en una fecha muy significativa y claro, quizás por la mente de muchos pasan esas campañas que se hacen, o de recogida de alimentos en estas fechas tan especiales, de recogida de juguetes. ¿En qué estamos trabajando ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estamos liados con la campaña de alimentos, ¿vale? Tenemos un proyecto FEGA, que este año ya termina el proyecto, ¿vale? Pero ahora estamos todavía liados con la campaña de alimentos. Hemos parado esta semana por el tema de la fiesta del Puente Inmaculada, pero la semana que viene volvemos otra vez al lío. Y también estamos trabajando en el juguete educativo. Todos los años Cruz Roja, en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento, pues llevamos a cabo la entrega de juguete educativo a los niños de familias más vulnerables. Hay con la participación también de entidades financieras, creo que también hay entrega de juguetes, el día de cabalgatas y demás, ¿no? Claro. Eso es. Ahí va, sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué habéis preparado en este día tan especial? ¿Qué habéis preparado? Bueno, nosotros lo vamos a llamar el túnel de los proyectos. El túnel de los proyectos, bonito. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de todo el pasillo que ocupa la planta alta del antiguo colegio de Luis Vive, hemos querido mostrarle a toda la gente lo que hacemos en nuestro día a día, ¿vale? Pues en algunas mesas que hemos expuesto ahí, murales, fotos y algunas cosillas por ahí que hay, algunas actividades que vamos a hacer. Venga, ¿te atreves a hacer un repaso exhaustivo de lo que podemos ver según vamos entrando? Sí, claro. A ver, mira, lo primero, bueno, lo primero hemos puesto una mesa para que desgusten algunos dulces típicos y demás de estas fechas, a todo el que venga a visitarnos hoy y al voluntariado también en especial. Después, lo siguiente que viene es la mesa sobre la igualdad de género, sobre el día de la mujer, el 25N, ¿vale? Y ahí pues vamos a hacer una actividad en la que todas las personas que quieran, pues pueden poner un lazo con alguna frase o un nombre y lo pegan después en un papel continuo. A continuación, hemos querido exponer un poquillo lo que hacemos con el éxito escolar. Un poquito refleja que además nuestro proyecto de promoción del éxito escolar con los niños, los lunes y los martes por las tardes, le damos lo que es refuerzo educativo o educación en valores, educación en un hábito de vida saludable, ¿vale? Hemos también puesto algo sobre el medioambiente, que es un tema súper, súper importante en el día de hoy, ¿no? Cómo vemos el medioambiente que se está deteriorando, o sea, está con el cambio climático y con todos los problemas que están surgiendo. Entonces, pues también ahí tenemos un poco puesta alguna foto, lo del Día Mundial del Agua, ¿vale? El reciclaje, que también es importante. Tenemos puesto también una mesa sobre salud, que también es un tema que dentro de Cruz Roja está tomando muchísima relevancia. Hay un cuestionario sobre hábitos de vida saludable, quien quiera lo pueda hacer, también os invitamos a hacerlo. Y luego hemos querido exponer lo que es la cooperación internacional. Algo en lo que también Cruz Roja está luchando mucho y que ahora mismo estamos inmersos en un proyecto de Nerva Empieza por Ti, los famosos retos, pues están lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y hablamos también, tenemos ahí un mural muy bonito que hicieron unos voluntarios jóvenes que ahora mismo no están porque están fuera estudiando y es del mundo sobre la pobreza en el mundo. Y hablamos también de los refugiados y demás. Tenemos un stand de captación de socios, quien quiera puede comprarnos lotería o hacerse socios. Y por último terminamos en el Aula Grande, donde tenemos lo que son las herbes. Y ahí también queremos hacer lo que es una práctica sobre la RCP y la conducta a paz. Bueno, pues como ven, es lo que decía yo, voluntariado en muchísimas vertientes. Y todo esto lo tienen aquí en Cruz Roja con un trabajo incesante. Podemos terminar contigo de la siguiente manera. El voluntario es una persona que se da, se entrega a los demás y si hay alguien que no discrimine, ni por sexo, ni por raza, ni por… es el voluntario. Evidentemente. Aquí voluntario puede ser cualquier persona, porque todo el mundo vale para ser voluntariado. No todo el mundo es capaz de dar una charla en un instituto, pero sí todo el mundo puede hacer otras muchas cosas, como repartir alimentos, como vender loterías o ponernos a pie de calle a sensibilizar a la población. Eso lo puede hacer todo el mundo. O sea, aquí voluntario puede ser cualquiera. Cualquier persona que se va con predisposición a ayudar a los demás puede ser voluntario. ¿Y en la actualidad cuántos tenemos? En la actualidad yo te puedo decir que unos ciento y algo. ¿Ciento y algo? Sí, ciento y pico de voluntarios. Pero activos, activos habrá unos 50 o quizá un poquillo menos. Bueno, que sigue siendo un grupo muy importante. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que tenemos un grupo importante. Bueno, pues, ¿algún mensaje para terminar a la población a la que nos esté viendo ahora mismo? Que aquí están, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues yo le animaría a la población que quisiera ayudarnos un poco a poder ejecutar nuestra actividad día a día, pues que se hagan voluntarios, que vengan aquí, que hablen con nosotros, que se informen bien de lo que es un voluntariado y ya está. Más o menos eso. Vamos, el voluntario que yo tengo hoy en día, por ejemplo, es muy polivalente. No hay un voluntario único para una sola cosa. Hacen de todo. O sea, que bienvenido al que quiera venir aquí. Muy bien. Que seguro que hay algo que hacer. Siempre hay muchas cosas que hacer. Siempre. Empecé con 16 años aquí en Nerva. Empecé con 16 años con una autorización que me tuvo que dar mi padre para poder acceder y ya, pues, a raíz de ahí no he parado. No he parado. He estado en la asamblea de Valverde del Camino, he estado en la asamblea de Huelva, he estado en la asamblea de Fuengirola, he estado en la asamblea de Marbella. Hasta ahora me invito que me encuentro aquí. Me encuentro lo que es la asamblea de aquí, comarcal de aquí de Nerva. Esta mañana, sobre este día, en la radio, veía algunas opiniones de voluntarios que decían que pocas cosas habrá más gratificantes en la vida. ¿Tú estás de acuerdo? Verá, esto es una gratificación al 100%. Al 100% el poder estar ahí con, por ejemplo, con el servicio de mayores, ¿vale? Con mayores. El poder estar ahí con niños, en estar en lo que es la unidad de socorro. Como yo estoy bien, que estoy con Huelva en la unidad de socorro, el estar ahí y el poder estar ayudando a toda la persona que lo necesita. A toda la persona, la verdad, que es una cosa muy gratificante. De las muchas cosas que te ha tocado hacer, ¿en qué te sientes tú más cómodo? ¿Qué te gratifica más? ¿Qué crees tú que tiene importancia? Supongo que todo. Sí. La verdad, desde atender a una persona que ha tenido un accidente un día, a simplemente hacer compañía. Es todo, ¿vale? Eso de, por ejemplo, el estar con personas mayores o, por ejemplo, en el sistema que yo estoy más, que estoy en Huelva, que es en el proyecto, lo que es ERIE, ¿vale? Equipo de Respuesta de Emergencia Inmediata, ¿vale? Eso es la ERIE. Aquí tenemos las Herbes, ¿vale? Y ahora yo te lo explico. Eso, ¿qué es lo que es la ERIE? Vamos con una ambulancia, vamos a una romería, vamos a una fiesta. La gente se siente inseguro. Vengan los de la Cruz Roja, la gente se siente inseguro. La verdad que es una cosa muy gratificante. Madre, madre, madre. Es algo muy gratificante. Bueno, ¿y tú crees que necesitamos más voluntarios? Voluntarios hay muchos. Cruz Roja tiene muchísimo históricamente, pero siempre se agradece un empujoncito más, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que contra más voluntarios seamos más grandes en la piña. Más grandes en la piña, más vamos a crecer. Más vamos a crecer, más actividad se puede llegar a hacer. Si yo te preguntara algún momento emotivo que te haya marcado a ti de lo que ha sido tu labor en Cruz Roja, algo que recuerdes especialmente. Tengo uno. ¿En qué pensarías? Pues mira, pienso en cuando llegaron los afectados de Ucrania, por la guerra de Ucrania, ¿vale? El desplazarnos lo que es con una ambulancia a X centros de salud aquí de Huelva, el entrar con esos niños, con esos padres en esas consultas y ellos vienen todos con miedo, con miedo, con terror, con pánico. Lloraban tanto niños como padres. Eso es muy emotivo. Muy emotivo. Eso es una cosa que no se te va a olvidar nunca. Dejas tu país, dejas todo porque hay una guerra y te vienes a un sitio que no sabes dónde estás. La persona que está metido en una institución como esta, aquella que se da cuenta que muchas veces cuando hablamos, es que a veces parece que hay un rol. Hablamos de necesidades o de pueblos que necesitan ayuda y siempre pensamos en el África, en los países subdesarrollados y a veces las necesidades pueden estar al lado, ¿no? Es que claro, es que es eso. Pensamos en todos los países, pero en el nuestro. No lo pensamos. Tenemos que pensar también en nuestro propio país. A ver, si es verdad que el Club Roja tiene muchos proyectos abiertos. A ver, a nivel nacional e internacional tiene muchos proyectos abiertos, pero si es verdad que no es solamente de afuera, ¿vale? Que sí, que podemos mandar mercancías de alimentación ahora con esta guerra, a lo que sea, pero que aquí también nos necesitan. Y ahora se necesita más. Este mundo se ha vuelto loco. Conflictos por todos sitios, ahora lo de la franja de Gaza, cuando personas que se entregan a los demás como tú ves ese genocidio que estamos viendo casi retransmitido por televisión, ¿qué sientes? Hombre, cuando yo veo a compañeros, compañeros, ¿vale? Compañeros de Córdoba, que vienen de Córdoba desde la autonómica, ¿vale? Que se están partiendo los cuernos, perdón por la palabra, porque se están partiendo los cuernos en lo que haga falta, en una inundación, en lo que está ocurriendo ahora mismo por las islas, que están viniendo lo que es pateras, por día llegan y que piden, que están pidiendo auxilios y recursos para que vayamos nosotros para allá, para ayudarle. A ver, la verdad que todos podemos sacar un hueco para hacer un voluntariado. Y terminamos. ¿El voluntario nace o se hace? Pues te diría de que ambas respuestas son correctas. Te diría que las dos, porque puedes nacer como voluntario y puede ser de que por circunstancia la vida te haga hacerte ser voluntario. Llevo de ser 2010. Desde el 2010. ¿Y qué fue lo que te movió a ti a decir, yo tengo que participar de todo esto? Yo lo único que pasa, yo estaba en una depresión, pues falleció mi madre, y entonces mi mente decía que yo tenía que hacer algo. Escuché la curroja, la había escuchado muchos años, yo era muy chica, la curroja hace esto, me metí y aquí sigo. ¿Y aquí sigues? Y si querés, hasta que Dios me quiera hacer. O sea, podemos decir que tú, en tu caso, eras una persona que necesitabas ayuda y la conseguiste ayudando a los demás. Exactamente. Pero eso es muy bonito, ¿eh? Claro, es muy bonito. Mamá, te veo emocionada. Hombre. ¿Y ahora mismo cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Esto ha sido lo que me han podido sacar para adelante. Hay muchos, como se ve, muchos talleres, muchos proyectos, el éxito escolar, las personas mayores, las campañas de alimentos, cuando hubo la RIA, eso fue horroroso. Yo tenía a mi marido malo, les dije, tú te quedas aquí, que yo me voy a ayudar, que me necesitan. Y hago lo que puedo. ¿Duerme uno más tranquilo cuando ayuda a los demás? Sí. Es que soy así, no puedo remediarlo. Me has puesto algunos ejemplos, pero si yo te dijera de todas esas cosas en las que has tenido que ayudar o trabajar, ¿cuál destaca a Dios? Es que son todas. Son todas. Cada uno tiene una cosa, por ejemplo, cuando viene el éxito escolar, que vienen los niños, con la alegría que vienen, mira las maestras, tú eres maestra, digo, yo no soy maestra. Me pongo a ayudar lo que puedo, a lo mejor lo que no puedo, pues me vengo para acá, ayudo a Julia y hago todo lo que puedo. Me llama, pues aquí estoy. La buena noticia a veces de llevar comida a quien lo necesita. Eso da mucha satisfacción. Claro. Pero luego también me da vergüenza. Pero si para esto estamos, cuando necesitamos ayuda, tenemos que pedir ayuda por aquí o por donde sea. Si tenemos, pues ayudamos y ayudamos en todo lo que podemos. Y que ayuda es algo que podemos necesitar cualquiera en cualquier momento. Claro. No puedo decir, pues yo ahí, no puedo decir ahí, no, porque a lo mejor el día de mañana vas a necesitar ayuda. ¿Y a quién vas a ir? O a la Cruz Roja. Como yo en mi caso, pues muchas veces pues lo he tenido que hacer. Por lo tanto, orgullosa de pertenecer a Cruz Roja y piensa seguir muchos años. Hasta que Dios me quiera llevar. En esta familia, ¿no? Exactamente. Porque he visto, sobre todo, eso, muy buen rollo. Sois todos como una familia. Sí, 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 sí. Echamos nuestras risas, hablamos cuando, pues a mí no me gusta esto, pues a mí sí me gusta esto, damos una opinión. O, Maricarme, hay que hacer estas cosas, pues. Pues mira, sí puedo. Pues no puedo. Como tengo niños, pues también me tengo que cuadrar con las cosas de los niños. Mi labor aquí, que ha sido para mí muy importante y significativa, el dar un acompañamiento en los aprendizajes con los niños, que requieren apoyo, acompañamiento en los aprendizajes que se les han dificultado del cole, que de alguna manera van a sus clases regulares bien. Y aquí les estamos dando esa ayuda, ese servicio, ese refuerzo para que a ellos, pues, se les facilite o cualquier duda que tengan, pues, en lo que uno, está aquí uno para apoyarlos, ayudarlos. ¿Trabajas con niños de qué edades? Los niños desde 5 años a 12 años. Y también cuando se puede, alfabetizando, algunas señoras que vienen de Marruecos o también de Senegal, que estamos apoyándolos. Eso es muy importante, ¿no? Ha hablado de personas que vienen, por ejemplo, de Marruecos, que llegan a una tierra extraña, donde tienen que, las dificultades del idioma, todo, esa integración es muy importante. Sí, sobre todo para que ellos se sientan de alguna manera, pues, bien, que no haya ese rechazo, que entiendan, comprendan el idioma y a la vez también alfabetizarlas. Pues, es algo bien bonito para ellos y para uno también, poder contribuir con un granito de arena. Claro que sí. ¿Y a ti te compensa esta labor? ¿Qué hace? ¿Tú te sientes gratificada? Claro que sí. Para mí ha sido muy gratificante, muy importante, porque das una parte de ti. Claro. Das una parte de ti. No es tiempo ni es dinero, sino es algo que debes a la vida, a Dios. Y compartir lo que tú puedes, lo que tú sabes, bien, para eso estamos. El mundo sería muy distinto si hubiera mucha gente como María. Gracias. Pero estoy aquí, yo no soy de aquí, soy de México. ¿De México? Sí, soy de México. Pero bueno, desde que llegué aquí a Nerva, dije, ando buscando dónde está la Cruz Roja para ayudar. Porque yo soy profesora, ya jubilada en México, pero bueno, yo dije, todavía tengo ese ánimo, ese deseo de ayudar donde quiera. Todos los pueblos somos uno solo. Eso es uno de los objetivos que tenemos. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es la divulgación de lo que se hace dentro de Cruz Roja al exterior, para que los demás también puedan saber un poco lo que hacemos, ¿no? Bueno, vosotros habéis dado buena cuenta de lo que os han comentado los compañeros y, bueno, se hace una labor creo que bastante importante. Es una responsabilidad presidir una institución como esta de las más antiguas del pueblo. Sí, pero realmente es muy sencillo porque, aparte de gratificante, es muy sencillo porque los verdaderos héroes son los voluntarios, ¿no? Que son los que nos llevan al final en volanda. Lo único que hago es escuchar e intentar transmitir a otros gestamentos superiores lo que ellos me dicen, ¿no? Entonces estamos ahora mismo con varios proyectos que, bueno, que van adelante. Estamos muy ilusionados, estamos pensando en un cambio de local, en fin, que estamos ahí haciendo lo que podemos, Campos. Es momento también, Ernesto, de reivindicar, ¿no? Y ustedes que se vuelcan con las personas también para poder ayudar más y mejor. ¿Qué necesitarían? Bueno, necesitar siempre un hombro que se arrime, ¿no? Siempre es interesante la voluntad de querer hacer las cosas. Más que nada, muchas veces, hay muchas personas, no muchos, me incluyo, ¿no? Que decimos que no puedo, no tengo tiempo, no lo saco, no, es imposible. Y muchas veces también se trata un poco de decir, voy a poner mi granito de arena, voy a arrimar el hombro. Y al final se saca el tiempo. Aunque sea muy difícil en muchas ocasiones, pero al final el tiempo se saca. Yo creo que se puede hacer, vamos, que además es muy gratificante y todo este tipo de asociaciones y de, en fin, de actos solidarios, son muy gratificantes. Es seguro que te aportan más de lo que tú entregas, seguro. ¿Nerva es un pueblo solidario también con Cruz Roja? ¿Se da, se entrega? Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Nerva, además, bueno, siempre, ante todo, cada circunstancia adversa que hemos tenido, siempre Nerva ha dado ordo de pecho, siempre, vamos, siempre. ¿Cuál es el proyecto más importante de todos los que tienen ahora mismo en mente, el que más ilusión tienen? Bueno, en lo personal tenemos algunos problemas, o sea, en lo personal me refiero, me lo tomo como algo personal, que es colectivo. Tenemos muchas ganas de cambiar de local, tener un local como se merece y estamos ahora mismo en ello. No quiero adelantar mucho, pero ya llevamos unos pasos muy avanzados. Pero probablemente el próximo año, si Dios quiere, pues a lo mejor estamos en otro sitio donde podamos atenderos un poquito mejor. Bueno, y lo has dicho tú antes, hoy Día Internacional del Voluntario y aquí tenemos muchos ejemplos de gente que se da a los demás. Sí, sí, sin duda. Además, esto es de agradecer y esto, ya te digo, yo como presidente, porque tiene que haber alguien que lo sea, ¿no? Pero que al final te llevan en volanda. La gente son los que te llevan en volanda. Es que hacen un trabajo encomiable y además, ya te digo, que es un orgullo. Vamos, para mí es un orgullo decir que soy el presidente de la asociación local de Cruz Roja. De aquellos primeros años de andadura es de destacar la figura de Antonio Fernández Ortiz, perteneciente a la institución benéfica, casi desde sus comienzos, al que se le llegó a conceder la medalla a la Constancia en 1936, tras 25 años de servicios y la medalla de oro de Cruz Roja Española en 1960. Fue nombrado presidente honorario un año después. La Cruz Roja de Nerva es una de las instituciones más veteranas de la localidad minera. Su labor, a lo largo de sus más de 100 años de historia, denota una entrega total y una vocación profunda en la ayuda hacia los demás, así como un fuerte compromiso con la ciudadanía. El 7 de agosto de 2011, el Ayuntamiento de Nerva otorgó a la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, entre otros colectivos y personalidades, la distinción Torre de Nerva con motivo de la festividad de la villa. Desde hace más de un siglo, Cruz Roja está presente en la localidad minera, prestando servicio a toda la cuenca minera de Río Tinto, paliando las penurias de las personas más desfavorecidas, con especial atención a niños, jóvenes y personas mayores. En Cruz Roja se pueden diferenciar dos pilares básicos. El colectivo de voluntarios, sin los que sería prácticamente imposible, desarrollar todas las actividades que promueven, y los socios, cuyas aportaciones económicas contribuyen a la continuidad y mantenimiento de los proyectos que se llevan a cabo.